Hola, soy Mayon y hoy es la primera vez que hago un streaming de un juego de Stadia. Estamos con el Stadia y vamos a jugar al Superhot. Este es el mando de Stadia, le damos a la A y está cargando. Ahí lo tenemos, superhot. Esperemos que siga por donde iba yo el otro día, porque la verdad es que no lo sé. Comprobando conexión, pues comproba lo que quieras. 600 simétricos, chaval, chaval, 600 simétricos. Esto es topewine. Ahí estamos. Bueno, pues ahí... Aquí estamos. Uy, ¿qué ha pasado? Eso es del juego. Ah, no, es que les haya pasado nada. Han penetrado el sistema. El sistema que le han penetrado. ¿Y aquí qué les digo? Si no tengo ni pistola ni hechas. Les digo palabrotas, a ver. ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! Bueno, pues no sé por qué no ha disparado la escopeta. Es que estoy un poco torpe. Es la A para disparar. A ver, vamos otra vez. Misma técnica. ¡Hola, capullos! ¡Ah, capullos! Ahí va. Aquí viene. Parece que... Por lo cual avanzaba el tiempo. ¡Uy, madre! Están aquí. Vale. Primera hostia. ¿Cómo? Eres larga. Disparo al otro. Disparo a este. Dispara. 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 Bueno, no tengo balas. Ahí viene otro. Bien. ¿Dónde están las escopetas? A este que viene muy animado le vamos a pegar un tiro. A ti. A ti te tengo que tirar las escopetas. ¡Vivo! ¡Dios! La bala. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Este dónde se ha colado? Bueno, y... ¡Vay! Bien. Aquí hay unas escopetas. Si pudiera cojarla. Madre mía. A ver. Ya me he matado a tres. Pero yo no sé esto aquí cómo va a acabar. Uy, el cabrón ese. ¡Joder! La bala casi me la como. ¿Dónde estás, cabrón? ¡Uy! ¡Mierda! ¡Joder! Vale, tengo que avanzar por ahí. ¡Joder! Venga, la vuelta a empezar. Esto es lo bueno del juego este. Pero yo... Espera, sí. A ver. Si, dando a esto... ¡Avanza! Dando al... R2. Ahí estáis. ¡Labronésimo! ¿Se va de aquí tonto? No, es que no es ese para avanzar. Creo que es este. No, es de saltar. A ver. Joder. Ha llegado este primero que no me hace ninguna gracia. Este sí que viene. A ver. Me ha matado. La escopeta, chavalote. A ver si me ha dado un tiro. Sí. ¡Tres! ¡Oh! ¡Eso te he gastado! Ahorra munición, he hecho. ¿Por qué me ha dado tres por uno? ¡Tres por uno! Ya. Este cabrón. Le voy a tener que tirar la escopeta. Porque bien... Va por una escopeta. ¿Será, cabrito? Toma. Toma. Mierda. Me ha dado tiempo. Hijo de puta. ¿Cómo oye? ¿Cómo huye? ¿Cómo huye? Pues toma. Vale. Ahora... ¿Eh? ¿Y este? Es que este no sé nunca a dónde sale. Ahí va. Mételo una leche. Ya estás, ¿no? Vale. Entonces. Ya me he matado a todos estos, pero no tengo... Ahí hay un arma ahí. A ver si el cabrón este no me tocará el escopeta. Bueno. Le ha disparado. Le ha parado. Pa, 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 pa. Cabrón. Y ahora... A correr. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí. Esto es de pensar. No de correr. Pensar. No correr. A ver. Bueno, va. Voy a intentarlo de nuevo. Me cago en todo. Por cierto, ¿de dónde viene el otro cabrón? Que es que viene por detrás siempre Han penetrado Han penetrado en el sistema A ver Cucu Cuscus Este no es el de avanzar Hay un botón que es para avanzar Pero no es ese Y si en vez de A ver, por cierto A ver si es cabrón este que viene por detrás Aquí vienen estos Ahí va, ya la lié Ya la lié ¡Ay va! ¡Soy más malo! ¡Soy más malo que malo, tío! Lo malo de los streamers Esto, que mierda que es ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo! ¡Ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Mal, muy mal! Otra vez Han penetrado, han penetrado el sistema ¡Cucucus! Si me voy por ahí ¡Muy malo! ¡Muy malo! Hay un cabrón ¡Coño! Que sí, ha disparado Tío, yo creo que ha disparado Si me cojo una de estas ¡Uy, uy! Y tú, otra hostia ¿Cómo que? ¿Cómo que no? El arma no ha disparado todavía Bueno, ¿dónde estoy? ¡Ja! ¡Ja ja! A ver, vamos a asomar el... ¡Anda, foto! Por aquí hay uno con un subfusil Que es el que me fríe siempre ¡Hostia! ¡Mierda! ¡No le da! ¡Ahí va! A este le tengo que tirar el fusil ya Coger esto Volverme ¿No? Venga, primero aquí Coño, ¿lo he hecho? ¡Uy, he ganado! ¿Cómo lo he hecho? No lo sabemos ¡Super! ¡Hot! ¡Super! ¡Super! Estaba claro que esperarlos No era buena idea Cuando he entrado aquí ¡Super! A repartir ¡Stop! ¡Cuando he ganado! ¡Super! 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 Eso lo he debido matar Porque luego no estaba ¡Super! ¡Super! ¡Va muy bien! ¡Super! ¡Hot! ¡Oh, ya está! Bueno, pues esto es el rollo de... Está con ellos Yo creo que voy a estar Esto es el rollo de un... Un... ¡Joder! Un gameplay En la estadia Con un programa que va así Porque esto va así ¡Clan, clan, clan! Pero no es porque el juego vaya mal Es que funciona así Vamos a ver si podemos coger otro juego ¿Cómo? ¡Eh! ¡Ah! Todavía no me sé los controles Todavía no sé Cómo se hace Para... Sí, ya, ya Pero está quejoso No sé No sé ¿Cómo se hace para salir para atrás? Está para salir del juego ¿Vale? Bueno, vamos a hacer esto A ver... A ver... Sniper Elite ¿Vale? Que es aquí Hitman Y puedo coger más juegos Vamos a ver el Sniper Elite A ver qué tal Sniper Elite Se puede subir el volumen Se puede subir el volumen Si lo encuentras el tema Creo El volumen del micro Lo tengo bajo Pero bueno Yo qué sé Es que es la primera Tenemos que mirar un poquito A ver cómo funciona Y bien Y bien Cagando Dice que está cagando Lo pone ahí Uy, soy tejedor 1967 Bueno, me podéis añadir si queréis Bueno, pues esto va de esto Vamos a jugarlo Continuar campaña Para que veáis Donde estoy atascado Y por qué estaba atascado La isla de San Czellini Czellini Para hablar italiano bien Hay que hacer esto Se pone así los dos Y dice Czellini Bueno, sí, sí Además estaba ya Jodido Pero yo estaba ya Que me habían identificado Y todo Bueno Vamos a ver Joder Es que no coincide La tecla con el Battlefield Entonces Entonces La hecha cambie Se supone que está aquí mismo Vamos a pegarle al camión este Que da mucha red Porque me está disparando Para que veáis Que bueno sois Mamá Corre, corre, hijo puta Y ahora tírate Ay, vaya No sé y dónde Coño Vamos a pegarle al camión este Que bueno sois No, es que me equivoqué bastante antes Y estaba en un rollo Bastante ahí Pringao Vámonos Que muerte más tonta Pues no aguanta nada Joder si es arena Vaya caída más tonta Me has tenido Joder Batería baja Bueno Es la batería del mando Te viene con un Cargador Es un cargador de teléfono Genial Y lo pones Y el cargas el mando De hecho puede jugar Mientras cargas Creo Por eso el cable Están tremendamente largo Veis Tres vueltas ¿Qué más viene con el Stadia? Pues el mando El Croncas Ultra Otro cargador Para darle señal Al Croncas Ultra Que el Croncas Ultra Tiene USB Micro USB Y este es USB-C O sea El mando es USB-C Y el Croncas Es USB Micro USB Es una tontería Bueno Pues ya está Hemos hecho aquí Una prueba De streaming De juego Gracias a una capturadora Les voy a enseñar un poco Lo que tengo aquí ligado Pero vamos a ampliar esto Esto cuando tienes Una escena ya bien montada Y todas esas cosas Pues lo haces Así automático Y eso Es que esto es Streaming De andar por casa Está el micro ¿Vale? Aquí el cacharro de Stadia Aquí la capturadora Que es lo nuevo Que me ha venido De Del Black Friday De hecho Fijaros que la tengo todavía ahí abierta Y entonces Se mete por USB-C Al PC Que está aquí Esto es mi PC Está la mesa de mezclas Ahí está OBS De puta madre ¡Uh! Un loop Y además Pues tengo encendido aquí la tele No me preguntes ¿Por qué? Pues porque no Porque da salida Pues yo que sé Por probar la salida Está en la entrada Que está aquí el Chromecast ¿Veis? Este es el Chromecast Ultra Es así como más satinado Y tiene el imán este de mierda Que lo pones aquí Y se queda pegado Mira Y se queda pegado Y este es el cargador Que os digo Que tiene que estar alimentado El Chromecast Pues Está alimentado ahí En uno de los múltiples enchufes Que tengo ahí Y bueno Pues hala Hasta aquí la movida Adiós De telegrabación